Amigos, continuamos con nuestro programa y sus mensajes de texto. Tengo aquí uno que dice hola, hola, tengo 57 años, la vesícula me trabaja un 8% que me recomiendan gracias a la señora Ortiz con una función del 8% de la vesícula. La vesícula, eso se llama disquinesia de la vesícula, ocurre precisamente por el abuso que hemos hecho de nuestra vesícula al consumir alimentos refinados y grasa por tanto tiempo. Cuando hay disquinesia de la vesícula, nosotros lo que recomendamos es eliminar todas las grasas y únicamente utilizar un poco de aceite de oliva en el ayuno sustentado sin provocar la vesícula y si la vesícula está trabajando un 8%, está haciendo más que si no tuviera vesícula, si no tuviese vesícula. Lo que tiene que hacer es dejar de consumir el exceso de grasa, el queso, la leche, el huevo, todos estos productos que son altos en grasa, la fritura y no va a tener problemas y no va a tener problemas con la vesícula. Puede estar hasta en un 1% y no tiene problemas si la alimentación es buena. Tiene más que yo porque a mí me la sacaron. Por eso, tú tienes 0%. Pero mira, las grasas son importantes pero también la gente empieza a dejar las grasas y come muchas harinas y azúcares y eventualmente se convierten en el mismo problema. La proteína de los cereales que hablamos hace un rato. Es importante también de vez en cuando tomarse un tececito de dandelion, tomar de tociples, liverples. ¿Por qué? Porque esos productos lo que van a hacer es ayudarte a ir limpiando ese hígado que a la vez va limpiando tu vesícula. Se llaman colagogos, que estimulan la vesícula. Exactamente. Miltícelo, caldomariano, diente de león, alcachofa. Aultiga, aparte de los alimentos que comemos, porque los alimentos también nos ayudan a depurar el hígado. Pero lo mejor, todos esos productos están en el, todas esas plantas están en el liverplex. El bordo. Tú, y que tienes el bordo también, o sea que tú con el liverplex puedes hacer eso sin ningún problema, tienes que tomarte una capsulita o dos en cada comida y ya estás resolviendo eso. Si a eso le añade un detoxiflex, que es una maravilla para ir desintoxicando, no solamente quitando esa grasa, sino desintoxicando, ya prácticamente tiene el combo completo y estás haciendo todo lo que hay que hacer para evitar que esa condición traiga problemas en el futuro. Y bien importante, como dice Dr. Norma, el detoxiflex o el natural cleansing tea o la limpieza de colon. ¿Por qué? Porque empezamos a limpiar el hígado, pero si tú no tienes un intestino limpio, ¿para dónde van a salir las toxinas que estás limpiando de tu hígado? Por eso es importante tomar estos suplementos en combinación o tener una buena limpieza de colon. Porque es la manera que se logra que esas toxinas tengan por dónde salir. Por donde único bajan las piedras de la vesícula, por donde único bajan es por el intestino. Exactamente. O sea, no tienen otra vía para salir y salen. Y no está diciendo que tenga piedra. Lo que le salió fue vesícula vaga. Vaga. O sea, que el organismo está preparado para, por su propia voluntad, un intestino limpio promueve la limpieza de la vesícula. O sea, el primer paso es mantener el intestino funcionando a diario adecuadamente. A diario. O sea, una persona que no va al baño todos los días, pues ya empieza a acumular en todas partes. Empieza a acumular toxinas en la piel, empieza a acumular toxinas en el hígado, en los órganos, en la vesícula. Y entonces empiezan a formarse piedras. La formación de piedras es justamente, es un fenómeno que ocurre cuando no hay un flujo de bilis adecuado. Y el flujo de bilis tiene que ocurrir cuando hay una buena sincronización entre el hígado, la vesícula y el intestino delgado, que es el que recoge por donde baja todos esos ácidos biliares. Y cuando baja demasiado concentrada es porque la persona está comiendo más grasa de la cuesta. Es coagulada, es bilicoagulada. Este, pero un detalle bien importante y es que cuando hay congestión en el intestino se producen gases. Y esos gases de la fermentación por las bacterias que están batallando ahí con la toxicidad que está acumulada en el intestino, pasan a través de las venas, ¿verdad? La vena y va al hígado. Intoxica con esos gases el hígado y de ahí la congestión muchas veces de bilis, pero también, ¿sabes qué? La congestión que hoy le llamamos ácido graso. ¿De dónde procedió? De haber tenido una congestión intestinal. Por eso es tan importante, y nosotros repetimos, tan importante la alimentación y un colon limpio. Y el dicho que dice, morimos por la boca, yo le añado, morimos por un colon sucio. Eso es así. O revivimos cuando limpiamos nuestro colon. Vamos a ponerlo positivo. He vuelto a vivir después de una limpieza. Después de una hidroterapia la gente dice así. Me he vuelto del intestino. Tuve un caso, sí, estuve un caso curioso porque esta señora llega y ella, luego de hacerse la hidroterapia de colon me comenta que había ido porque tenía mucho dolor en las articulaciones y muchos dolores en todo el cuerpo que ya el médico, lo próximo que tenía era para diagnosticarle fibromialgia y a ella le mencionaron que la limpieza del colon o la hidroterapia le iba a ayudar y ella fue con cierto escepticismo de eso será posible, o sea, porque no entienden la relación que puede tener el colon con todas las condiciones en el cuerpo y luego determinar el proceso de hidroterapia, ella dice ahora realmente no hay quien me diga que esto no funciona. A ella desde la segunda terapia ya se le habían ido los dolores de las articulaciones, ya se le había sentido mejor y cuando va al médico, que el médico le dice y cómo están tus dolores para ver si era fibromialgia, ella le dice doctor yo no sé si usted me va a creer o no, pero yo me hice este procedimiento de hidroterapia de colon y a mí los dolores se me han ido. Y él dice, pues si tú lo piensas y lo crees está bien, pero yo no le veo ninguna relación. Así le contestó el médico. El médico no le veo relación. Así le contestó. Así que para que ustedes vean cómo una cosa tan sencilla te puede ayudar tanto a tu salud. Es que en la medicina se estudia todo menos la relación que existe entre el colon y todo el sistema. Los órganos trabajando. O la alimentación y el sistema. Porque fíjate, si no pueden ver la relación que existe entre una alimentación sana y células y órganos sanos, no pueden ver la relación que existe cuando el colon está tóxico y como esa toxidad se absorbe a través de la circulación portal, afecta el hígado, inflama la sangre y de esa misma manera inflama todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo. Hay gente, fíjate que hay gente que hasta en el aliento tú percibes lo tóxico que están porque una sangre tóxica va a liberar también mal olor a través del intercambio de gases en los pulmones. O sea, muchas veces esas personas que tienen mal aliento es por esa misma toxidad que empezó allí en el colon, que pasó a la sangre, que el cuerpo va a buscar la forma de eliminarlo a través de la piel, de eliminarlo a través de los pulmones, de donde quiera que encuentre, va a buscar la forma de eliminar esos tóxicos. Entonces se lavan la boca, usan hilo dental, se enjuagan de todo tipo de enjuagador bucal, pero no están limpiando la causa del problema que es en el intestino. Una fermentación, una descomposición, una putrefacción, una cloaca que tienen ahí adentro, que entonces viene a convertirse en el líquido que rodea las células y que llega eventualmente adentro de las células. O sea, que la mayor parte de los médicos no ven esa relación, que es lo que crea el ambiente para el desarrollo de prácticamente todas las enfermedades, sino de todas las enfermedades, que es ese ambiente extracelular en desbalance que llega eventualmente dentro de la célula y cambia el comportamiento de la célula, de una célula normal a una célula cancerosa. Y cambia el terreno biológico también. O sea, que el terreno biológico no es otra cosa que eso que usted, a través de lo que comió y de lo que no sacó del cuerpo, inundó el patio de la célula, pero siguió subiendo hasta que inundó la célula internamente y cambió el comportamiento y las funciones de esa célula que se ahoga dentro de todos esos tóxicos donde no puede llegarle la glucosa, no le puede llegar el oxígeno, no le puede llegar lo que necesita para funcionar correctamente. Y entonces tiene que, para sobrevivir, convertirse en una célula cancerosa y empezar a sacar de todos sus alrededores y tratar de sobrevivir en un ambiente hostil. Eso es lo que es el cáncer. Es ese mecanismo de sobrevivencia que tiene que hacer la célula dentro de ese ambiente hostil que hemos creado a través de los pensamientos tóxicos, la comida tóxica y de todo eso que la gente le gusta guardar, porque fíjate que el que no le gusta limpiar el intestino es porque le gusta guardar todo eso adentro. Todo el que no elimina dos o tres veces al día es porque le gusta ahorrar y guardar todas esas cosas. Oye, pero sí que tú ves gente, tú ves gente que tú vas a la casa y tú no tienes por dónde pasar porque tienes la casa llena de cachivaches por todas partes, el cuarto lleno de cachivaches, el garaje lleno de cachivaches, el patio lleno de cachivaches. Somos afuera lo que somos por dentro. Y entonces, pues eso mismo lo hacen con el cuerpo. Entonces se perfuman, tú vas y que compran el perfume más caro para tratar de tapar todo eso que trata de salir hasta por los poros. Mira qué interesante. Trata de secretarse cuando lo que están escondiendo es el sucio. Pero mira qué interesante. Muchas veces cuando la persona tiene mal aliento o halitosis, se atacan rápidamente, como dijo Norman, lavándose la boca y piensan que es del estómago. Y realmente no es del estómago. Es de un intestino que está fermentado, putrefacción, que pasa a través de la vena horta, pasa al hígado. El hígado pasa a la sangre y pasa a los pulmones. O sea que lo que estás tú teniendo mal aliento viene de tus pulmones y de tu piel. Así que no es tal cosa como qué me voy a tomar para bajar la comida que tengo en mi estómago. No es eso. Halitosis viene de tus pulmones. Digo, si comió a las 12 de la noche, si se levantó, si comió un hamburgues a las 12 de la noche, puede ser que venga del estómago. Pero la halitosis que viene del estómago es muy diferente de la halitosis que viene... La que viene del estómago es como de un animal muerto de tres días. Y la que viene de la putrefacción es de cloaca. Así mismo es. Así mismo es. Déjame hacer un anuncio aquí importante. Hay una persona vegetariana, una señora mayor que debe tener como 80 y pico de años, que se ha quedado sola, no tiene quien la cuide, recibe 600 dólares de seguros sociales, eso es todo lo que ella tiene. O sea, que no tiene, no le alcanza para pagar un home, para... Y ella sola no puede ya hacerse, hacer sus cosas. Que si alguien... Y es una señora vegetariana muy limpia. Si alguien sabe o que alguien quiere cuidarla, hacerse cargo de ella, que nos llamen al teléfono de aquí del programa para ver cómo nosotros podemos hacer la coordinación para que la conozcan y la lleven a su casa o a un home que quieran hacer esta obra misionera, ¿verdad? Porque es un caso que lo amerita. Que una persona que no tiene nadie que la pueda ayudar, no tiene hijos, no tiene familiares, no tiene a nadie que le pueda dar la mano, que la pueda cuidar o que puedan pagar la diferencia de lo que ella recibe del Seguro Social. Amigos, aquellos que entiendan que pueden colaborar de alguna manera, por favor nos los envían por mensaje de texto al teléfono del programa, el 787-599-9188. Y haremos los arreglos, como dice el doctor Norman, para que se puedan unir y trabajar la situación. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Voy a una pausa, regreso con ustedes en breve. Good morning to you, this will be a very special day. Gracias. ¡Gracias!